Parece que esto es del secuestrador Bien, llévelo al laboratorio Yo les avisé Diríjase al comisario Le he oído señorita, tendrá que acompañaros a la comisaría y prestar declaración Por favor, siéntese Cuéntenos lo que vio Oí un glitzo y por la melilla estaba oscuro Pero había dos hombres, uno normal Pero el otro gigante Y llevaba un helce y verde Poned control en las carreteras